Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega Bait News, hoy nos acerca a los siguientes titulares. El Tour de Oman 2014 comienza el 18 de febrero de 2014 y termina el 23 de febrero de 2014 y contará con 6 etapas. El Tour de Oman es una competición ciclista profesional. Se creó en 2010 por parte de ASO, organizadores entre otros eventos deportivos del Tour de Francia. Formando parte del UCI Asia Tour, dentro de la categoría 2.1, ascendiendo en 2012 a la 2HC. El Tour de Oman es algo más que una carrera de pretemporada. Con la presencia de los mejores profesionales de este deporte, en Oman se puede presenciar la velocidad, el trabajo en equipo y la dedicación necesaria para conseguir la victoria. La Copa Caja Rural BTT 2014, que se disputará a lo largo de 8 pruebas puntuables, ya tiene calendario definitivo y presenta dos sedes nuevas. Tendrá un comienzo tradicional con la primera carrera, el 9 de marzo, en Iscue, para seguir con las 3 siguientes pruebas en la Ribera Navarra. El 4 de mayo, la Copa se trasladará a Estella, para seguir el 1 de junio en Jurrieta, la otra sede nueva. Para terminar, las dos últimas pruebas se disputarán en San Huesa el 28 de junio, la única prueba en sábado y el 21 de septiembre, Arasuri volverá a cerrar una nueva edición de la Copa Caja Rural BTT. El Campeonato de España de Ciclocross 2015 se trasladará a Gijón en una prueba que se celebrará del 9 al 11 de enero. El campeonato se disputará sobre el circuito del Parque de los Pericones, que ya acogió en 2011 una prueba de la Copa de España. Igualmente, habrá una carrera el 4 de enero con el fin de testar el circuito para la Nacional. Habrá alguna pequeña modificación, sobre todo en la salida, y alguna sorpresa que ya se irá desvelando. La firma Sirauna te ofrece una interesante oferta de maillot y culot personalizable, por tan solo 85 euros para grupos desde 25 unidades. El culot, confeccionado con precisión a partir de materiales y técnicas de última generación, rigurosamente probados y con detalles de acabado, que ofrecen unas prestaciones excelentes en ajuste, transpiración, comodidad, ligereza y sujeción muscular. El maillot, confeccionado con tejido Cool Comfort, que hacen de él una prenda con el máximo ajuste, confort y ligereza para la práctica del ciclismo, tanto cicloturista como de competición, así como una estética atractiva y actual. Hoy, en la sección Friki, os traemos un deporte más que centenario, que seguro que muchos de vosotros no conoceréis. Es el Bike Polo. Es igual que el polo común, pero sustituyendo los caballos por bicicletas. Este deporte está ya bien afianzado y tiene varios equipos repartidos por todo el mundo. Esto es todo por hoy. Os recordamos que podéis seguir informándoos en vexona.com y vexona.tv. Que tengáis un buen día y nos vemos mañana. ¡Gracias!